El problema que traemos ya por muchos años, se ha estado buscando la forma, la razón de regularizar la colonia observando canales. Pero han habido bastantes controversias en ese aspecto de que no se puede regularizar. Nosotros no somos invasores allí, nosotros le compramos al ejido. Bueno, ahora ya me he presentado a Ciudad Victoria en siete veces. Y todos los papeles que yo mando para que yo llego a Ciudad Victoria, lo único que me contestan, me dicen que es un problema ejidal, que no pueden hacer nada. Bueno, el problema ejidal es que la persona que no nos deja proceder es Servando Uriegas del Valle. Es el comisario ejidal, es el único que no nos deja proceder. ¿Por qué él sigue haciendo cosas irregulares allí, vendiendo los terrenos que están desocupados? ¿Quién le vende a usted en este caso? Servando Uriegas del Valle. O sea, el mismo que le vendió, sigue vendiendo terrenos hasta el mismo suyo. Sí, sí, hasta el momento sí. Las ocasiones que yo me presentaba a Ciudad Victoria, la última vez que me dijeron, me comentaron que la persona encargada de aquí, especialmente aquí de Matamoros, el encargado de aquí era un Jorge Vega, ingeniero Jorge Vega. Creo que es diputado también. Pero él se comprometió que nos iba a ayudar y que iba a hacer y que iba a deshacer, no hizo nada al respecto. ¿Qué instancias son las que ha estado visitando ustedes donde no ha encontrado respuesta? Especialmente, atención ciudadana en Ciudad Victoria. Y nos fuimos a presentar allí enfrente del edificio de gobierno con cartas y la persona que nos atendió en ese momento fue Jorge Vega. ¿Cuántos son los afectados hasta el momento? A los afectados allí somos siendo aproximadamente 200, 200 personas. ¿Qué se les entregó? ¿Una escritura? ¿Qué fue lo que les entregaron? Lo que nos entregaron fueron cartas de posesión. Es todo lo que nos entregaron al momento que se hizo el compro de los terrenos. ¿Con qué autoridad les entrega esta carta posesión? ¿Él es comisario digital? Pláticanos. Pues como comisario digital, pues él tiene la facultad para poder hacer eso como comisario digital. Porque de allí para acá, pues, si alguien más te vende así nada más, nada más te dan este compra-venta de los terrenos.